¿Dónde se cae el show? Señores, se entregó César, o se declaró culpable, más bien, corrijo, se declaró culpable César, el abusador. Muchos colegas han hablado ya del tema de la cantadera. Miren, número uno, nosotros tenemos que ser inteligentes ya para comprender que a Estados Unidos como tal no le interesa en lo más mínimo la lucha contra la corrupción que llevemos en República Dominicana. Ahora, inmediatamente ellos establecen un organigrama a través de lo que diga César, de personas que estuvieron acá involucradas con él. Esos nombres serán engavetados. Simple, engavetados y Estados Unidos, con toda la paciencia que caracteriza a un imperio de cara a un país emergente, se tomará el tiempo que amerite. Y cuando esa persona que esté en ese organigrama señalada represente una piedrita en el zapato del caminar de los intereses de Estados Unidos, entonces le harán llamar y le mostrarán. Y ahí esa persona sabrá claramente que tendrá que pichar el juego del imperio. Es un mito que vayan a caer personas en lo inmediato con las delaciones de César, aquel que solía abusar. Comprendan eso. Yo sé que esto de repente no es algo agradable para muchos, pero es la realidad. Y alguien tenía que decirlo. Lo segundo es el tema de las delaciones premiadas. La gente desconoce que en Estados Unidos eso funciona de la siguiente manera. Una vez tú pactas que vas a cantar, tú sueltas toda la información. Pero quienes recogen esa información, la fiscalía y otros departamentos, tienen luego que pasar por un proceso de investigación para determinar que eso que tú dijiste es cierto. Esa es la primera fase. Pero la segunda fase es aquella en la cual se determina si en efecto esa información que tú has dado y ya verificada le será de utilidad a las autoridades, a la justicia, al gobierno, etc. Una vez se pasa a esa segunda fase, entonces se te plantea un acuerdo de la fiscalía contigo. Pero a ti se te deja saber que ese acuerdo no garantiza que lo que se te promete en el mismo será cumplido. ¿Y por qué no? Porque en última instancia, cuando culmina el juicio, el jurado determina que tú eres culpable y al juez le toca ya dar a conocer el tipo de castigo que tú vas a recibir. Y lo digo así para que usted me comprenda. El jurado dice culpable o inocente, culpable o inocente está al cargo. Y es el juez ya quien tiene la última palabra para determinar el castigo. Y es ahí el juez, a su discreción, quien determina si aceptar o considerar el acuerdo que tú hiciste con la fiscalía. Así es como funciona el sistema de las delaciones en Estados Unidos. Pongo todo esto en claro para que a partir de ahí usted caiga en cuenta de lo que en verdad representa el tema de que César se haya declarado culpable. Y a raíz de lo que he dicho, siendo usted inteligente, dirá, pero el problema con César no es que él cante. Ese no es el problema. El problema vendrá después, dentro de 10 años, si finalmente no cae en cadena perpetua y la condena que le toca es 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar con César en 10 años? Bueno, con César va a pasar algo similar a Quirino. La gente no lo sabe, pero a Quirino le devolvieron 600 millones de pesos cuando él regresó a República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina y cuando se dio el querinazo, 600 millones de pesos. Entonces, con César, que tenía discotecas, restaurantes y otros negocios, ahí es donde vendrá el problema con César, el que solía abusar. He dicho todo esto para que usted comprenda que en lo inmediato no habrá repercusión con el caso de César y el hecho de que él haya cantado. No, el tema de César viene en 10 años y si él es inteligente, que asumo que lo es en verdad, él ya está haciendo sus cálculos. Ya él sabe que en estos 10 años lo que él tiene que hacer es perseverar. Que en estos 10 años él tiene que mantenerse en pie y garantizar que cuando él salga le quedará lo suficiente. Pero él mismo no puede esperar que eso sea un proceso lineal porque la recuperación de bienes va a pasar con lo siguiente. Lo mismo que ocurre en República Dominicana siendo República Dominicana. Y qué bueno, muchos de esos bienes habrá políticos, funcionarios, en el sistema de justicia, incluso militares, que buscarán cómo quedarse con esos bienes. Eso es el pan nuestro de cada día en ese mundillo. Ah, no, que fulano le tumbó el apartamento a fulano. Evidentemente un carro, que le toman un carro a César, de aquí a 10 años eso no tiene importancia, porque de aquí a 10 años un carro que hoy era de lujo, o que era del año, o que era reciente, pues ya estará, digamos, desfasado. Pero las viviendas, los locales comerciales, ahí hay tema. Ahí habrá problema. Anótelo que ese es el auténtico problema que va a dar el tema de César, el que solía abusar, y sus delaciones. Miren cómo son las cosas. Aquí el problema no serán las delaciones, no. Sino que gracias a las delaciones, él podrá o podría disfrutar de una condena de 10 años. Lo cual le permitirá volver a República Dominicana, y como él para entonces será aún ciertamente o moderadamente joven, tendrá un pleito que librar para recuperar no todos sus bienes, pero sí algunos. Algunos, ¿no? Ese es el show que viene en lo adelante con César, el que solía abusar. Ni más ni menos. Ah, y la gente que él mencionó, naturalmente, saben ya que, aunque no tengan la certeza, el simple hecho de saber que despacharon con César, ya en su foro interno ellos asumen que están por ahí. ¿Qué tienen que hacer en lo adelante? Bueno, manejarse de una forma que no afecte los intereses de Estados Unidos. Porque es ahí y solo ahí cuando le van a sacar esa ficha. Así es que funciona el imperio norteamericano. A Estados Unidos de Norteamérica no le importa la corrupción endógena, a no ser que la misma afecte sus planes. De hecho, hay empresarios, hay gente que se la busca aquí con dinero de cosas, tráfico de influencia, etcétera, que lo primero que tratan de verificar es que en ese negocio que se va a hacer, en esa búsqueda, en esa vuelta, el dinero que se va a pagar no pase por banco norteamericano alguno. Porque ahí la cosa se complica. Porque si estalla la bomba y se descubre que ese dinero pasó por un banco norteamericano, ya entonces la justicia norteamericana te va a buscar a ti. Óigame, ese es un código. Ese es un código de buscársela en República Dominicana haciendo negocios de cuello blanco. Que el dinero no pase por el sistema bancario norteamericano propiamente dicho. Naturalmente, hay gente que se la juega, hay gente que es loca, hay gente que atento a gónadas, como dicen por ahí, pues le da para allá. Sabrá Dios si pagaron o terminarán pagando las consecuencias de su osadía. Pero en el caso de César, no es ni más ni menos de lo que les acabo de comentar a través de esa reflexión, luego de saber que, en efecto, él se declaró culpable.